Y se fueron los participantes de la novena competencia en Santa Anita Park. Retrasó Nashobas Joy, se quedó en la última posición. Viene Virata a buscar la punta. En el segundo lugar se está colocando Catalina Eddy junto al número 2, Man Among Men. En la cuarta posición avanza ahora el número 1, Santo Dios. Para el quinto lugar se ha colocado Dr. Sulfired ante penúltimo King Apollo. Lo penúltimo Grace, último lo está haciendo Nashobas Joy. 22-1 es el parcial del primer cuarto de milla, el 5. Virata está en punta. En el segundo lugar está el 2, Man Among Men. En el tercer puesto Catalina Eddy para la cuarta posición, Santo Dios. El argentino quinto se está colocando el 4, Dr. Sulfired mantiene la punta, el 5. Virata afuera están acechando Man Among Men junto a Catalina Eddy. Cuando ingresan a la recta decisiva, 44-1. Ese fue el parcial de la media milla adentro. Virata el número 5 insiste por fuera, Man Among Men. Para el tercer puesto más afuera viene Catalina Eddy. Más afuera para el cuarto avanza el 7, Grace. Es un final de lujo. La novena de la tarde en Santa Anita Parce sostiene el 5. Por fuera el 9, Catalina Eddy. Liquida la carrera, Catalina Eddy. ¡Catalina Eddy! ¡Catalina Eddy! El segundo lugar es para Man Among Men. En el tercero Virata, cuarto Santo Dios. Quinto Apareados, King, Apolo y Grace.